Miren, gracias Amado, gracias a Francia, a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo como siempre. Miren, para hoy quiero primero destacar dos temas, lo de la primera dama y lo de los paraísos fiscales y la reforma fiscal. Miren, la primera dama, ayer, precisamente cuando el presidente estaba anunciando una serie de reformas con miras a mejorar la policía nacional, el desempeño de la policía nacional, viene la primera dama y le echa un balde de tierra, no, tierra no, de cosa sucia, ¿verdad? De agua sucia al discurso del presidente que está hablando de una reforma policial. ¿Por qué viene la reforma policial? ¿Qué es lo que ha motivado la reforma policial en estos últimos meses? Los excesos, los excesos en el comportamiento de los policías es lo que ha provocado, ¿verdad? Esta reforma, ¿verdad? La situación del homicidio de los pastores en Villa Altagracia y ahora la muerte de la arquitecta que fue la que le, ¿verdad? La gota que rebosó la copa. Esa muerte se llevó al jefe de la policía y provocó naturalmente en el presidente y en el gobierno una reacción inmediata. Si se está hablando de excesos, ¿verdad? De reformar la policía para que no cometa tantos excesos. No se está hablando de reformar la policía para que investigue mejor, ni se está hablando de la policía para que haga otras cosas. No, es por los excesos. ¿Ustedes se fijan? Entonces, ¿qué resulta? Viene la primera dama y dice, quiero ley, orden y macana. Cuando tú ves una macana, eso es sinónimo de violencia. Independientemente de que la usen en todas partes del mundo, eso es sinónimo de violencia. Y por tanto, en una situación donde se está hablando de reformar la policía para que sea mejor, no podemos incitar a eso. La macana es sinónimo de violencia. Por eso fue una metida de pata histórica, como otras veces, de la primera dama. Y alguien debería decirle que hable menos. Que hable menos. Es un consejo que le doy, porque lo que dice no lo hace en función de un razonamiento lógico, sino lo hace en función de decirlo por decirlo. Y es un error. Por otro lado, hoy me quiero referir a lo que tiene que ver con la reforma fiscal y los paraísos fiscales. Israel, si me puedo conseguir un poquito de agua, por favor. Miren, yo le pedí al economista Fran Tejada que me enviara su opinión como economista sobre lo que son los paraísos fiscales y cuál es su objetivo. Si lo tenemos, yo quisiera escuchar a Fran Tejada, por favor. En consecuencia, si sumamos el concepto paraíso, que es bienestar, gloria, disfrute, y le sumamos el concepto fiscal, entonces se trata del paraíso donde los ricos, donde los corruptos, donde los traficantes, donde los empresarios que se niegan a pagarle los impuestos a su país, se instalan en las llamadas empresas OCHOR o OCHOR, y en los que, de acuerdo a la legislación de esos muy pequeños países, la mayoría, no tienen obligación tributaria, tienen muy poca obligación tributaria, tienen la garantía del secreto bancario, la garantía de que nadie puede conocer de quién es el, de quién son los depósitos, de quién es la compañía, de quién es la compañía, cuál es el monto de los depósitos y cuál es el origen de esos fondos. Pudiéramos decir que los que se instalan en los paraísos fiscales, bueno, pudieran estar saliendo, huyendo del infierno fiscal o que pagar impuestos no es bueno. Pero es el único medio de que cuentan los estados para lograr el desarrollo económico y social, para garantizar un sistema de salud, para crear condiciones de vida para todos los ciudadanos de un territorio. Entonces, por ejemplo, Shakira tiene dinero ganado honradamente y lo tiene en un paraíso fiscales. Shakira no quiere pagarle impuestos al Estado colombiano porque Shakira no tiene ese compromiso social con su país y prefiere proteger sus dineros en una de estas islas pequeñitas a la mayoría que son paraísos fiscales. Entonces, la ventaja de colocarse Ahí está, miren. Vamos a dejarlo terminar a Frank, que está interesantísimo lo que él está planteando. Fiscal. Entonces, la ventaja de colocarse en una empresa o short en un paraíso fiscal es evadir los impuestos de su país. No pagar impuestos en el país que le ofrece la facilidad para la constitución de la empresa o de la compañía que se hace en 24 horas, que nadie tiene acceso a sus informaciones, que no necesitan tener consejo de administración ni celebrar asamblea, no tienen que llevar contabilidad, no tienen que tener empleados, pero se rigen por la ley o las leyes. Miren, yo quise consultar a un economista experimentado para que él me explicara y le explicara al pueblo porque si lo decía yo a mí no me iban a creer porque la gente de una vez se va a no, es oposición. Entonces, hay que ir a la fuente, hay que hablar con los que saben para que la gente escuche y usted saca sus conclusiones. Yo no le voy a intentar convencer a usted de nada, yo le planteé mi argumento, pero no solamente es Fran Tejada que es economista, vamos a escuchar lo que dice el Papa, nos vamos a dejar el Papa de último, vamos a escuchar a Horacio que es de Alianza País, un diputado de Alianza País, que dice ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo creo que el gobierno está en un momento incómodo y difícil para hablar de reforma fiscal, en un momento en el que se ha hecho pública a nivel internacional la noticia de que el propio jefe de Estado tiene parte de su patrimonio en paraísos fiscales, ¿para qué se lleva el patrimonio fuera del país y se coloca en paraísos fiscales? O sea, eso se hace para eludir impuestos, el pago de impuestos. Entonces, cuando uno ve que quienes han logrado acumular grandes capitales llevan su patrimonio fuera del país para dejar de pagar su cuota, su aporte al fisco como una manera de así contribuir a que el Estado pueda financiarse y así solventar todos los gastos públicos y ofrecer servicios públicos de calidad, ¿cómo tú le pides a la gente que vive en un salario que tiene contado para llegar a final de mes que no logra acumular grandes capitales que se tiene que sacrificar más? Entonces, yo creo que en este momento el gobierno está en una situación muy incómoda para poder hablar sobre ese tema y tiene que ofrecerle mayores explicaciones al país porque las que ha ofrecido hasta ahora no son suficientes. Bien, vamos a escuchar ahora al Papa Francisco que es argentino pero que es jesuista, esos jesuistas leen muchísimo y son muy informados y este Papa que no es tan religioso diría yo, ¿verdad? Pues es un tipo que ha asumido posición incluso en contra de la tradición de la propia iglesia. Vamos a escucharlo. Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia y producción. Invertir. Ha sido muy duro el planteamiento. ¿Necesita algún tipo de explicación? Yo he aprendido ¿verdad? Con Baiterman estos chilenos que lo que está evidente no se le explica al juez y por tanto no creo que sea necesario que yo dé más explicaciones de lo que es un paraíso fiscal. Creo que no es necesario decir para qué se crearon los paraísos fiscales. Pero creo que tampoco es necesario decir para qué los ricos, los narcotraficantes y los multimillonarios se llevan el dinero a paraísos fiscales. Yo creo que no es necesario explicárselo al pueblo porque lo han escuchado de diferentes expertos. ¿Verdad? Lo escucharon de un experto como Fran Tejada. Lo escucharon de un diputado de Alianza País que ni siquiera es de ¿verdad? Ni del PRM ni del PLD ni del PRD. De Alianza País un muchacho muy joven y además lo escucharon del Papa. Eso es lo que pasa no solamente con Luis Abinader sino con todos los ricos que se llevan el dinero de su pueblo ¿verdad? Producen la riqueza aquí y se la llevan a otro país para no pagar impuestos pero entonces le exigen a usted que se comporte de acuerdo a las circunstancias que se comporte que sea honesto le dicen ellos a usted que sea honesto que usted debe comportarse bien que debe cumplir la ley cuando ellos no se comportan como tal qué pena qué pena que el presidente Luis Abinader esté hablando de una reforma fiscal cuando él mismo y mucha de su gente se llevan el dinero que producen aquí para otro país para no pagar impuestos y para no generar empleos en la nación en la que ellos están ¿cómo le pedimos entonces a una gente a un inversionista que está en otro país que venga a invertir en el país cuando ni siquiera ellos creen en su país le dejo eso de tarea muchísimas gracias